La China Suárez tuvo un accidente reciente que sembró preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron ante un post que la propia modelo compartió en sus redes sociales para informar sobre lo sucedido. En su publicación en Instagram, la China comenzó explicando la situación, bueno, en un accidente Bolu, me fracturé la nariz. Sin embargo, tranquilizó a sus seguidores al agregar que no era algo grave, no hay desplazamiento. Así que no necesito operarme, detalló. En las imágenes que compartió, se podía apreciar su rostro un poco hinchado y enrojecido a causa de la fractura. A pesar de ello, la China indicó cómo planea enfrentar su recuperación, hielo y analgésicos para mí, sentenció. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y comenzaron a mostrar su preocupación y solidaridad en los comentarios de la publicación. Expresaron mensajes de apoyo y cariño hacia la modelo en este momento difícil. Algunos comentaron cosas como, me quiero fracturar la nariz así se me ve así, ni con la nariz fracturada se te va la cara más bella del mundo, solo la China puede seguir siendo tan linda hasta con la nariz fracturada. En conclusión, el incidente de la China Suárez generó una respuesta inmediata y afectuosa por parte de sus seguidores, quienes mostraron su apoyo y cariño hacia ella en este momento complicado. La rápida comunicación de la modelo sobre su estado de salud también refleja una conexión genuina con su audiencia, lo que fortalece el vínculo entre ambos.